Desde el próximo miércoles, día 3 de octubre y hasta el 28 del mismo mes, se celebrará en el Vaticano el Sínodo de los Jóvenes. ¿Y qué es el Sínodo de los Jóvenes, te preguntarás? Pues un sínodo es un encuentro de todos los obispos de la Iglesia Católica junto con el Papa durante varios días para tratar los temas más relevantes de la Iglesia. Sí, porque esta vez somos los jóvenes los protagonistas. Exactamente. El Papa nos ha encargado una misión a todos los jóvenes. Llevamos casi dos años recogiendo la opinión y el testimonio de muchos de nuestros amigos. ¿Cómo se sentían en la Iglesia? ¿Qué opinaban de aquellos temas más relevantes dentro de la misma? Si se sentían escuchados o no, o incluso, ¿qué le pedirían a la Iglesia? Pero el Papa nos pidió que fuésemos un poco más allá. Nos pidió que le preguntásemos también a aquellos jóvenes más alejados de nuestra Iglesia. Sí, incluso a los no creyentes, porque el Papa quiere escuchar a todos los jóvenes. Toda esta información servirá de base para los documentos que van a trabajar los obispos junto con el Papa en este Sínodo. Todo irá encaminado hacia una nueva evangelización para los jóvenes y también para saber que somos escuchados dentro de la Iglesia. Os iremos contando todo lo que se vaya hablando en este Sínodo. Por lo que... Estad atentos a nuestras redes sociales.